El tiempo de la palabra No gritar pero valorarlo 3, 2, 1, 2, 1, 0 Si yo entro hermano Por eso creo que te gano con todos mis recursos Si yo gano estas rastreras Porque te he regalado una pulsera Pa' poderme elirte el pulso Colorado soy obtuso, como gano parce Pero tú tranquilo porque gano Con optén y con favor No me ganes y sartén soy lo que te da calor Tú eres colorante Y yo avecrenso y el que da sabor Pero deja que me escoja Colorante y pulsera y tienes el mismo final que pulsera roja Mientras que te explico cómo van las cosas Ya no hay más toco, ahora viene la era de Zaragoza Oscuro, yo no soy oscuro, men Mientras que te digo que con esto te pego con taser Puedo hacer todo lo que quieras sobre la base No soy oscuro, pero necesitas cirugía láser Plagio, láser, no me toquéis los cojones Eres un plagio mío en todas las competiciones No me hables de taser mi brother Porque como saque el mío no paran de darte convulsiones No me tomes las distancias Guarda lo que pongo No me hables de tongos, es mi elegancia Si yo te hago mil diptongos es para poner constancia Yo no te hago favores y ninguna al parecer Por eso mira que pongo honores Sabes lo de favor, yo te mato Yo no te hago favor, te doy calor Entonces no es tu co, pero sí te hago Comercio Para que mi comercio come un poco de mi ocio Para que veas que no es negocio Lo que yo hago es mío, chaval Yo no hago comercio, pero me he hecho líder de la ciudad Tiempo Tiempo Hemos hecho tres Hemos hecho tres, creo Hemos hecho tres, han hecho tres Bro, no pueden haber hecho tres He hecho dos El que he contestado soy yo He valorado cuatro Tiempo, vale, vale Tiempo, tío, es que ahí tienes las palabras No te preocupes, te doy Tiempo, tío, es que ahí tienes palabras Tiempo, tío, es que ahí tienes palabras No tienes emoción, pero es subidas y bajones Planeta En esta vida de mierda No hay que buscar un planeta Sin saber ocultar el sol Porque la luna siempre da la espalda Pero es el sol el que te da el calor Estadística Estadística Pero mira como puedo hacerlo Porque de qué hablas Yo me te hago, pero me da igual Porque es muy fácil ser la estadística De física parto mi barra Hoy, hoy yo te gano ¿De qué hablas? Es muy fácil porque mira ya te gana ¿Quieres ser el hoy? Lo siento obrada Te enfrentas al hoy Del pasado soy tu mañana Vale Ahora mismo eres lo mejor en tarimas Perdón Es que esa es mi disciplina Voy a hacerlo fácil Tú tienes muchas vitrinas y eres el mejor Pero recuerda que el caviar se convierte en rutina En serio, bro Me has contado todo ese cuento Eso es el caviar Y si tú tomas tofu Es porque no tienes conciertos Ay, se ha hecho un eructo Eso es porque no tiemas por cierto Es la única manera de poder sacar lo que tienes dentro A ver Te lo explico muy fácil con mi jerga No te hago asonantes Ni paro nomás Ya salomenda Ey Me hablas del tofu Quieres ser una hamburguesa de tofu Pero en el fondo sabes que solo eres una mierda Yo soy una mierda Pero te follo a lo brusco Tú eres como Crusty en publicidad Te das con tu propio producto Y no sabes lo que va a pasar Este es el meme de Crusty Joder, Jarco Para, lo estás matando ya Míralo como mis piernas corren Estoy muy feliz Y la verdad que lo alboroto Te digo que corren Yo no soy un producto La verdad que yo fingí ser un producto para alterar el orden ¿En serio? ¿Me dices? Soltando una rima o soltando seis No puedes mantener el orden si no albergas mi ley Pero tranquilo Porque te he ganado bien claro Esto es un meme de Kakarot Te ha matado mi abogado Bien, agarré Bien, agarré Te he dicho yo que faltaba Impresión Para dos, tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Eh! Amigos de estos pecas Voy a hacerlo lo que quieras Solo eres careta Me da igual lo que sueltas Si es rap fuera una bebida Y tú eres el desierto Esto es la ley seca Yo Esto no es la ley seca Pero tranquilo Porque yo ganaré hasta ramera Si el rap es España por bandera Y hay una ley seca Te diseccionaré el cuerpo Para hacerlo en mi bañera En tu bañera Mira lo que te toca Me da igual derroca Mira bienes derrotas Me da igual que sea una ramera Le diste un ramo de flores Y ella se fue a la copa Yo A la copa tu chaval Creías que por ganar a Psycho Ibas a ganar el mundial Pero recuerda que Psycho Es Wario Y yo soy el Bowser De Mario Su voz original Me da igual Yo domino esa galaxia Siempre lo mismo Siempre con esas falacias Te voy a explicar como es esto No me hables de Psycho Te lo he quitado Ahora dame las gracias ¡La ciencia! Señor no me toquéis los cojones Yo le he ganado en Marias De las competiciones Tú eres como Mario Y sus juegos de plataforma Porque para ganarme Necesitas estaciones ¿Sabes qué pasa? Hombre Que te voy a explicar Como esto es el noble Si cuando vas en el kick Pocones Sois Jarco Porque es la única forma Que suene tu nombre En serio brother Niegue Pero tranquilo Y tenme paciencia Y tú cuando vas Con tesoro sin vidrio Es porque sin ti No puede haber más presencia ¡Cien! ¡Cien! ¡Un aplauso! ¡Que hay el cortador! ¡Gracias! ¡Date Vicky! ¡Aguada! No, no, no Que tengo monster Gracias No, no, no ¡Ay! Ruso ¿Me lo tienes? Pero vuelto Ruso Ruso ¿Quién eres Ruso Warrior? Es siempre Un plato dulce Vale, vale, vale Chavales Conmigo Tres Dos Uno ¡Se la lleva Karko! ¡Un fuerte aplauso Para Vini!